¿Y la negociación de la boda? Estancada, supongo. Totalmente, majestad. Bien, bien. Pero no sé cuánto tiempo más podremos seguir estancados. El que sea necesario, conde Duque. El que sea necesario. Majestad. María. ¿Os encontráis bien? Señor, perdonad el atrevimiento, pero... ¿Ha sucedido algo que debéis saber? ¿En relación con el sirviente que cargó la escopeta? No, señor. Se trata del príncipe Carlos. Decidme. El príncipe Carlos quiere convertirse a la fe católica. ¿Cómo? ¿Estáis segura, hermana? Segurísima, señor. Yo misma lo oí de sus propios labios. ¿Cuándo? Quiero decir que... Que me imaginé sus labios diciéndolo mientras leía la carta en la que me transmitía su decisión. Pero esto lo cambia todo, Olivares. Totalmente, majestad. Avisa a todo el mundo. Esto hay que celebrarlo. ¿Veis, conde duque? ¿Cómo el ambiente de la corte no iba a hacer sino mucho bien a nuestro huésped? Es un milagro. Y justo ahora que me han dicho que nuestro enviado a la corte papal está de vuelta en España. Si el papa otorgara esa dispensa sería una señal de Dios. La divina providencia vela por nosotros. Me pregunto, ¿qué opinará de todo esto el duque de Buckingham? El pueblo jamás aceptará a un católico sentado en el trono. Debéis elegir. La infanta. O vuestro reino. Duras palabras viniendo de un amigo Ostini. Es precisamente porque soy vuestro amigo que os hablo con sinceridad. He atravesado media Europa con vos. Tormentas. Caminos polvorientos. Peligros. No he dicho ni una palabra. Porque me contentaba con serviros. Pero este viaje ha terminado, Carlos. ¿Cómo puedo terminar sin obtener la mano de mi amada? Ostini. Por vuestro bien. Y el de Inglaterra. En nombre de vuestro padre, el rey Jacobo, que me ha encomendado vuestro cuidado, me opongo a esta boda. Pediréis a Olivares que nos de Venia para partir de inmediato. Y quitaos de la cabeza esa absurda idea de cambiar de religión.